Muy buenas a todos chicos, que tal estáis? Bienvenidos un día más Hoy vamos a seguir con una misión principal Vamos a ir a por Gennadio para que Haya pueda salir Gennadio busca Haya al este de... Vale, sí, pero esta pared de Haya pertenece a... Bueno, y esa es de 11 y 13, así que no hay problema Ahora que esto es como la parte pobre de Alejandría por lo que veo Si, ahora le pillamos O sea, le voy a pillar ya No sabes por qué... Bueno, vamos, vamos Espérate ¡Amasa lavar nis Gagkisteo! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Oh! Entonces esto que coño es tío ¿Por qué me arrastras a la tierra de los muertos? Ibas a matar a mi esposa Esa puta tuya es una asesina Sin principios ni moral Cumplí mi deber como Filakidai Y por eso tú me quitas la vida ¿Estás por encima de la ley, Meziay? Cuidado Los Filakidai te encontrarán Y se tomarán venganza Que el oculto camine contigo El señor de la Duat te espera Mira como cae tú Te voy a destripar Yo chaval Dejadme salir a un lado Que no veo nada Ven No puedes escapar Me persiguen unos cazarrecompensas Joder, es que no, 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 no Salgo de una y me meto en otra Vale, me encuentro en la oficina del Escriba Meto... Bien, si voy por debajo del agua puedo llegar a algún lado Perdón, ¿qué tengo en el equipo? ¿Qué me han dado? Arrumpo huesos Me voy a vender Para conseguir mejorar el nivel de mis armas ahora mismo Nada más que mejorar ya tengo que vender para conseguir oro Y con ese oro Mejorar el nivel al máximo de mis armas Me he recomendado misiones secundarias con misiones principales y tal Y eso es lo que vamos a hacer durante todo el tiempo La combinación No puedes escapar Ya vendré en otro momento a saquearos el tesoro De momento ese no es mi objetivo Si me encuentro el tesoro, perfecto Si no... Pues ya vendré en otro momento Este arco es la leche, macho Ah, vale, hay que recuperar ya la flecha Yo no recupero flechas Hola Ahí lo morro yo a las flechas clavadas, tú Te voy a matar Mira que estoy aquí, pues Yo creo que Que hay que menos que robarles un poco el tesoro, ¿no? Ya que estamos aquí Pero es que esto es enorme Solo he visto un tesoro ahí Al resto no tengo ni potea ¿Dónde está? Mira Y el otro ahí Ahora vamos a por ellos ¿Cómo entrar? Esa es la pregunta Ahora vamos a reventar con el ojo oculto Que está aquí Quería que... Creía, quería Creía que llegaba, macho ¿Cómo entrar? Así que no tengo ni idea Hay que entrar por la puerta, ¿no? Por cojones No hay masturía, ¿no? Eso está todo cerrado Hay una ventana abierta ahí Man Man Hay una ventana abierta ahí A ver A ver A ver A ver A ver Bien Bien Una escalera No Arriba Tiene que haber algo, seguro Ahí está Qué guapo está esto, tío Encima con tu traje y todo ahí Súper top Qué guapada, macho ¿Por qué hablas tan alto? No van a escuchar Un fondo falso Una carta Querido Ibis El faraón sigue siendo nuestra marioneta A todos los efectos Actúa con precaución en Sigua El asesinato de la garza solo fue el primero Aquí en Alejandría ya han matado a dos de los nuestros Sin embargo, la situación ya está controlada Genadio está interrogando al populacho Agradecemos tus esfuerzos, Ibis Larga vida Lleva el sello de la serpiente Pues Genadio ya no va a hacer nada malo, eh Exacto Bien Pues vas a caer, Eudoro Allá dijo que el Escriba Real suele estar en los baños Mataré al Nekeya de Teudoro allí Bueno, primero Vamos a por los tesoros que había por aquí Que había un montón de ellos y los quiero todos y cada uno Estaba recogiendo un compañero al que ya había matado Bien hecho Ese es nivel 11 Vamos a dejarnos de gilipolleces No Venga, da la cara Loool La Virgen Voy a destripar Eh, ¿qué? Eh, ¿qué? Eso es, muere Voy a destripar Fuera No sé, el destrozo que estoy haciendo es insano No sé si el cristal de carbono valdrá para algo Pero yo lo estoy cogiendo todo lo que puede más Es que me viene bien saquear tesoros Más que nada para sacar monedas Bueno, monedas Y que esto puede ser FIFA también, ¿sabes? Pero bueno, me habéis entendido No le ha dado, pero bueno Es lo de menos Me apiro de aquí ¿Dónde he dicho que está? Ojo, ¿qué es esto? Nivel 20, tú El extranjero Viene a por mí, ¿no? Ve a las termas Equipo Bueno, todo lo que puedo Que lo puedo reventar Ve a las termas ¿Y dónde coño están las termas? Vale, tengo que ir desde aquí Lo único que sí que no me gusta Es que es nivel 20 Y yo creo que soy nivel 15 Pues como se ponga tonto Me va a dar una paliza muy seria De hecho se mueve rapidísimo Por lo que veo ¿Le puedo marcar? Para saber dónde coño está Sí, pero se mueve ¿Sabes? O sea, no estoy ni a dónde está No he entendido Entro ahí a golpe de espada Esto es una pata a la puerta Anda, entro Joder, esto es otro nivel Me encanta este lugar Vale la pena venir solo por el edificio Mira qué techo más caro Es divino ¿Qué? No tendrías que haber venido Vale, es que claro No me puedo proteger Entonces tengo que pensar Otra manera de entrar ahí Madre, tú Ah, vale, vale Tengo que hacer algo Vale, entendido Dios, me he reventado Vale, tengo la hoja oculta Que yo no sabía No me acordaba Que tenía la hoja oculta Vale, vale No pasa nada ¿Que Aristo va a demandar A el noro por plagio? No Estaba en los muelles Y lo escuché De la propia mujer de Aristo De su mujer Ciro escoge fatal sus caballos Me encanta ¿Te has fijado en su mujer? Vale la pena venir solo por el edificio Mira qué techo más caro Creo que viene aquí principalmente Para ver No es Está todo a tu gusto Señorío Ah, toma por saco Ojo Ah, se ha cortado el dedo El dedo macho, mira El dedo que las nuevas hojas ocultas Ya no cortaban Se la acaba de cortar Muere de una vez Maldito seas ¿Por qué me has hecho esto? Porque tú mataste a mi hijo Ante mis ojos Estás loco En el templo En Siwa En ese agujero Ese desatino No fue mi culpa Es tarde para mentir Anubis te espera Anubis te espera Bien, bien, bien LOL Ah, claro Es la serpiente Vale, vale, vale La muerte de la serpiente Lo compensa No La serpiente La serpiente es eterna La serpiente es eterna LOL, 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 LOL Vale, eso son imaginaciones, tío Pero También te digo Tampoco es tan difícil Dejapar Sabes por donde he venido Y listo La serpiente O sea, que la serpiente fue el que mató a nuestro hijo Bueno, en realidad fuimos nosotros Pero porque Bueno, porque Ellos nos metieron en un sitio que no debería Vámonos Lo del ojo oculta, tío O sea, ahora ya lo han descubierto Fin de serpiente Nivel 15 El señor este Donde está, tío Ya empiezo a tener hasta miedo ¿De dónde cojones? Está el Que me está persiguiendo Ojo, aquí hay una misión nueva Herencia Un nuevo atuendo Tuvalla de termas Joder No es feo, no Que va Tenemos un puntualidad Que de momento No voy a utilizar De momento Que voy a ir Esa guerrería Aquí al lado Que está Vamos a vender las armas Y vamos a mejorar las nuestras Hola Ah, que son muchos Vamos a ver Me encanta ir haciendo El borrico, tío Por todos los lados Te lo juro Bueno, ya lo veis No hace falta que lo jure Por nada Se ve Sobra, vamos Que soy un burro Vale, pues nada Vamos a vender Un montón de cosas Que tenemos por aquí Bueno, en realidad No tenemos tantas cosas Necesito 24 A 3.000 Entonces con esto Puedo mejorar El inmortal Bueno, es que es Del 14 al 15 Madre mía Esto son 3.000 Madre mía Necesito muchas moneditas No voy a mejorar Nada de momento Lo que sí que voy a hacer Es rellenar Bueno, estaba yendo todo Vale, pues nada Nada, chicos Creo que tengo que hablar Con Aya Lo único Para decirle Que hemos terminado Y dejaremos la misión aquí Así que Esto será el último paso De esta misión Vamos a hablar con Aya Para decirle Que esto se ha acabado En el próximo episodio Pues iremos cogiendo Las misiones secundarias De por aquí De por Alejandría Y tal Si acaso Volveremos a algún sitio Porque por lo que veo Son en misiones Por ejemplo Aquí ha salido otra No sé si alguna Saldrá nueva Podríamos intentar volver A ver cómo va todo Por aquí Aunque por aquí No hay nada nuevo Por lo que veo Pero para hablar con mi amigo Espérate Tengo una pregunta Soy su normal No puedo hacer Viaje rápido Tío No Entonces apóstame a mí Que está cubierto Justo para eso Fáreo Fáreo Vamos a ver Mira, sabe que estoy ahí La serpiente y Gennadio han muerto Era Eudoro Murió retorciéndose en los baños A Cabel le gusta más la venganza Mira el dedo ¡Ojo! Mi amor Mi amor Van a tener otro hijo No he hecho nada más que empezar Vale, chicos Lo vamos a dejar por aquí Para que en el próximo capítulo Grabemos lo que es la llegada Al presente Y nada, chicos Nos vemos en el siguiente capítulo Hasta la próxima Hasta luego Voy a hacer un próximo capítulo Voy a hacer un próximo capítulo